Pues está a 62 también, porque las empresas grandes no han subido 38 pesos nunca. Entonces, hay que concientizar, si nosotros vendemos menos de 38 pesos y 40 pesos, vamos a caer de nuevo en pérdida cuantiosa. Y nosotros estamos apoyando al gobierno, estamos trabajando con entusiasmo. Pero hay una realidad del precio de los granos internacionalmente, que eso ha subido, por el asunto de la pandemia, la producción, la de la grasa, la de los aminoácidos, las vitaminas y los granos. Entonces, eso es lo que tienen los costos. Aquí, todo ha subido. Y la proporción de los pollo es menor a la carne de cerdo, a la carne de rey. Hay todos los otros precios de la canasta básica. Nosotros hemos aguantado tratando, porque este sector apoya al gobierno y apuesta a este gobierno. Entonces, nosotros tenemos que aclarar. Ya los pollo no se puede vender más, lo puede tomar de 65 pesos. En el pailletero, porque las empresas que están en la capital le venden a sur, al este, lo que estamos necesitando, o sea, no hay razón por la que el pollo tenga que llegar a más de 65 pesos. Y no debería bajar de 38 pesos ni de 40, por un asunto de costo. De todos los productos de la canasta básica, lo único que ha bajado, después del cambio de gobierno, es el ajo. Porque el ajo obedecía a una situación especial de un monopolio que tenía un funcionario del gobierno pasado. Inmediatamente eso pasó. Bajó el ajo de 240 pesos a 110. Eso es lo único. Después, todo lo otro ha subido y estamos aplicando las razones. Los productores de pollo pequeños garantizamos el precio justo. Y estamos trabajando con la intención de aprovechar el apoyo que nos ha dado el mal cuadrícola, de tasa cero, y aprovechar el entusiasmo que tenemos por el cambio que ha habido en el país. La gente está trabajando con entusiasmo. Pero hay una realidad, y es que los costos han subido de una forma que hay que... Hay que concientizar a la población y no debe venderse más de 65 pesos. Porque pollo, lo más caro que está vendiendo ahora, le doy a 40 pesos. Y las empresas grandes dan a 38. Lo que quede...